Estaba ella en una fiesta loca Tomó unas copas y se fue a bailar Con un sujeto que estaba a lo ebrio Más por su mirada que por lo que bebió Y se fueron al mar a ver a las olas trocar Y ella se desnudó y la comenzó a acariciar Y las sensaciones, sensaciones fueron algo genial Pero la mañana, tonta mañana, les hizo olvidar Y quiero oírle cantar aquella tonta canción Que un loco le cantó mientras hacían el amor por efectos del alcohol Ella despierta, pero no logra recordar El rostro de ese hombre que la hizo volar Y a cada fiesta que va intenta encontrar A ese loco que se puso a cantar una tonta canción Mientras hacían el amor Ella se enamoró, pero de su rostro se olvidó Y las sensaciones, sensaciones parecieron regresar Cuando por el frente a un muchacho Ella dio pasar Y quiero oírle cantar aquella tonta canción Que un loco le cantó mientras hacían el amor por efectos del alcohol Y quiero oírle cantar aquella tonta canción Que un loco le cantó mientras hacían el amor por efectos del alcohol Y yo no loco le cantó mientras hacían el amor por efectos del alcohol Yo no loco le fam folks Yo ya me casanれない Esto es bastante fácil Y el loco le cantó desde Aaron Y yo ya me tengo담 Gracias.